El afamado Balón de Oro que otorga la FIFA en estos últimos años ha sido duramente guerreado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, los años pasan y las estrellas van siendo reemplazadas por otras. Así que la pregunta es, ¿Quiénes reemplazarán a estos dos ídolos del fútbol? En una entrevista le preguntaron a Cristiano sobre cuál jugador cree que lo reemplazará el día de su retiro. El deportista contestó con cinco candidatos, Memphis Dipei, Neymar, Eden Hazard, Paul Pogba y Martin Odegaard. Eden Hazard. Este jugador belga es uno de los más opcionados para sustituir a cualquiera de las dos grandes estrellas y seguramente se verá en grandes competencias por el Balón de Oro, especialmente con Neymar. Memphis Dipei. Un jugador holandés que ha ganado mucha popularidad en estos años. De seguro, figurará en los listados de votación para elegir el más grande trofeo individual del soccer. Neymar. Un brasilero que recuerda el estilo de Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho. Ha obtenido una Copa Champions y es la esperanza de Brasil para volverse a posicionar como los mejores. Hay quienes afirman que es el inmediato reemplazo de Cristiano o Messi. Paul Pogba. Uno de los jugadores más rápidos del mundo. Un jugador francés que se ha ganado la atención de la prensa y posiblemente aparecerá en muchas portadas cuando logre el Balón de Oro. Martin Odegaard. Fue catalogado como el jugador más joven en debutar en Typen-Lagan, la división más importante del soccer en el país noruego. En 2014, cuando tenía tan solo 15 años, fue llamado a formar parte de las filas de la selección de Noruega. El primero con esa edad en el seleccionado absoluto de esa nación. De otro lado, es bien sabido que Messi ha sido la gran figura del éxito del Barcelona de los últimos tiempos. Pero existen muchos rumores de que el jugador no se ha sentido del todo satisfecho en el club. Y esto ha ocasionado que surjan especulaciones sobre su reemplazo. Precisamente, François Gallardo, un agente de la FIFA, expresó a los medios de comunicación que en caso de que Messi falte en el equipo español, ya tienen elegido a su relevo. Es un fichaje que nadie se lo esperaría. Mucha gente no acabaría de creerlo. Es un jugador top internacional. Fue de lo mejorcito que hubo en el Mundial 2014. Ese jugador sería Ángel Di María, dijo Gallardo.